Muy buenas a todos y a todas. Los organizadores del Indic Club me han invitado a presentar el libro, mi libro, un ensayo sobre inteligencia colectiva. El título se llama El libro de la inteligencia colectiva y soy Amalio Rey, el autor del ensayo y el Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat me ha invitado, estoy muy honrado en poder presentar el libro el próximo martes 21 a las 5 y media de la tarde. Voy a hacer una presentación de unos 20 minutos, contar un poco los mensajes principales del libro porque creo que es un tema importante el de la inteligencia colectiva y me encantaría poder conversar con lectores, potenciales lectores o personas que lo han leído para responder preguntas y reflexionar juntos y juntas. Os recuerdo entonces de nuevo el martes 21 a las 5 y media de la tarde vamos a contar, vamos a conversar sobre el libro de la inteligencia colectiva. Muchas gracias a los organizadores y a vosotros y vosotras por seguirnos en este espacio. Nos vemos.